You know me, una vez más resurgido desde el underground, venimos el rey de la matanza. Tú y yo, sentados en mi habitación, siento como tú me pides sentir mi calor, tú y yo, sentados en mi habitación, ser besados por los míos y sentir pa' Dios. Anda, ven, bésame, cumple tu locura, te dúdate, que esta noche será de placer, tú eres la mami que me hace enloquecer. Anda, ven, bésame, cumple tu locura, te dúdate, que esta noche será de placer, tú eres la mami que me hace enloquecer. Mami, me pones crazy, mi vida, con este estar de niña sexy, no me insipida. Te voy a devorar, devorar, azotar, darte ennalgada y azotarlo por detrás. Si me pides más, ven, mamá, con papá, venime a lindar, compláceme, que te daré una noche de placer. El rey de yo, abre una mezcla de sabor, toda la noche yo seré tuyo y tu mía. Hazme el amor hasta la agonía, ¿acaso no me lo pedías? Siento bienos juntos y despertarnos al otro día, acariciarnos con gran locura, llevarte a los cuernos de la luna, hacerte mía y solo mía. Besarnos locamente, vida mía, siente con sabrosura, que este negro te hace pura. Y me destruiré, cubre la cura, yo te llevaré al filo de la locura. Y yo, sentados en mi habitación, siento como tú me tienes en mi lado. Y yo, sentados en mi habitación, ser besado por los míos y sentirme yo. Anda ve, bésame, cumple tu locura, desvídate, que esta noche será de placer. Tú eres la mami que me hace enloquecer. Anda ve, bésame, cumple tu locura, desvídate, que esta noche será de placer. Tú eres la mami que me hace enloquecer. Mami, N-O-W-I-B-B Baxi, Erebus, el rey de la manzana.